Tito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás preparado para el veredicto? ¿Estás preparado para el análisis? ¡Muy bien, Tito! ¿Vamos a mostrar la bota de Tito? La bota de Tito. ¿Cómo está el club de fans, Tito? ¿Bien? Bárbaro. ¿Cómo está el club de fans? ¿Bien? Perfecto. Yo creo que encontraste, Tito, un competidor muy serio. Tito, buena escenografía, se banca solo la conducción. ¿Cómo? Es una gran escenografía, la sabe caminar. Muy bien, Tito. ¿Cómo lo viste? Les quiero decir algo. El movimiento de piernas es la réplica de James Brown en el Tammy Show en el año 64. ¡Muy bien! ¿Estás bueno, palo? Tito, vení. Vamos a tratar. Porque él tiene acá el conductor, este tiene un método que pone la música y de repente se queda quieto y para. Vamos a probarlo, a ver cómo funciona con vos. Estamos en vivo, 22 y 26 minutos. Suena la música, ¿cómo te parece? ¿Vale? Recuerda la pista, recuerda la pista. No la música, no la música, no la música, no la música. No la música, no la música. ¡Vale, va bien! ¡Vale, va bien! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! A ver si podemos poner otro género musical, como en bailando, ¿eh? Que le funciona. ¡Que baile todo el día en ti! Estoy preparado para todo. ¡Vamos! No, 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 no. Bien, vamos. Música. Vamos, Tito. Marca el tiempo, Tito. Esta. ¡Ey! ¡Muy quedate congelado ahí! Le falta un poco de actitud, Tito. Le falta un poco de... Lo que pasa es que el fin de semana estuve probando los camarotes del arca, chico. ¿Cuáles son los camarotes del arca? ¿Qué hizo el fin de semana Tito Sueldo? Que se lo van a contar. Probando los camarotes y están aislados de ruidos. Raro, ¿no? Ahí está la chica. Vení buscando a la capitana. Después te la presenté. Queremos anunciar, señoras y señores, que Josepina Pouso se va a intervenir quirúrgicamente. ¿Es verdad? ¿Es así? Mamá, mamá se están enterando. Se están enterando. ¿Qué se va a hacer? Vamos a mejorarnos. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto. ¿Se puede mejorar esto? Me siento. Me siento. A ver. ¿Me guardás un poquito? Que después me encanta. Yo te lo hago. Me siento Olmedo al lado de Adriana. Estoy para un... Bueno. Estás cercando. El señor Tito Sueldo te va a ir marcando. Yo te hago así y vos pasate claro. No, no, te tengo el miedo. Yo soy como el ego, la nena. Está duro como... Ahí, ahí, ahí. Bueno. Tito, marcaré la parte que hay que mejorar. Estoy duro como un paquete de velas acá. Cruciante de mierda. Pará. La dulzura. Viste ese vestido, lo tengo que devolver, ¿eh? La dulzura que transmite este cuerpo, yo lo dejaría tal cual, chicos. Para caminar por la prueba. Para caminar por la prueba. Yo lo sacudo, vean, también. Vean, 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 que pronto se va a mejorar esto. Se viene la versión mejorada la semana que viene de Josefina Ponzo. Con ya.